muy buenas cómo están todos este vídeo pretende ser pequeñito cortito y pretendo que lo comparta yo nunca pido que le des like ni compartan y que activen la campana ni que nada pero en este caso sí porque es un tema de seguridad que se está poniendo bastante bravo bastante complejo y confuso y no sé en qué va a terminar en realidad el 2 de noviembre hace unos días atrás no más detecté por mis propios medios en facebook una especie de ola de correos fraudulentos que estaban mandándose entre mis contactos y empecé a avisarles che me llegó este correo tuyo no creo que haya sido vos cuidado puedes tener intervenida la cuenta che cuidado cuidado y en menos de lo que yo demoré en avisarle a dos o tres personas yo ya estaba recibiendo de vuelta varios mensajes de ellos mismos diciendo si me pasó qué hago no entonces bueno yo me dedico a esto te ayudo creé una pequeña entrada en facebook con información certera porque lo pude comprobar en los días que fueron pasando la gente ya me empezó a agradecer de que pudo recuperar su cuenta y demás están vulnerando cuentas no es que estén hackeando cuentas no están hackeando nada acá en general cuando se habla de hackeo el 90 por ciento de las veces no es así no es cierto hackear es algo tremendamente difícil y no pasa de un momento a otro lleva semanas de preparación meses de preparación a veces años hay que tener mucho cuidado cuando se usan las palabras así a la ligera me hackearon no 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 pero lo más importante de esto es que te voy a ayudar a protegerte si te intervinieron la cuenta de facebook en el muro de mi facebook de entropía binaria no es mi espacio personal es el espacio del canal de youtube que yo creé y que gestiono y que mi canal hay una entrada importante que te explica cómo combatir esta modalidad de facebook en donde a la gente le empieza a llegar a tu nombre mensajes diciendo hola sos vos el del vídeo o la del vídeo y la gente se mete y ahí es donde empieza el problema no es leer ese mensaje de messenger que te manda un contacto el problema es hacer clic en el enlace y después volver a iniciar sesión te explico te lo voy a mostrar acá porque he creado un facebook aparte del facebook de entropía binaria para hacer pruebas ya el facebook de la izquierda es el facebook de entropía y el de la derecha es una cuenta de entropía secundaria que solamente es para hacer pruebas eso de tele 12 y todo eso eso son cosas que pone facebook te muestro desde el facebook de entropía le manda una solicitud a esta otra cuenta y le voy a mandar ese mail ese mail infectado entre comillas se lo voy a mandar y vamos a ver qué es lo que pasa con la cuenta secundaria mira voy a buscar prueba entropía si voy a buscar prueba entropía aquí aparece prueba entropía que es esta cuenta voy a darle agregar amigo y acá va a tener que aparecer una ventanita acá está mirando entropía binaria te ha enviado una solicitud amistad confirmar ahora que somos amigos entre las dos cuentas lo estoy haciendo todo en vivo en directo como verás voy a reenviarle un mensaje de messenger que recibí a través de uno de mis contactos en la cuenta real o sea en la de la izquierda voy a buscar eso en el messenger y se lo voy a mandar para la otra cuenta y lo voy a abrir con la otra cuenta para que veas cómo funciona el messenger aquí está el contacto que me envió ese mail vamos a buscar en el historial de chat a ver a dónde está eso que me mando acá está somos en este vídeo a ver se puede responder y se puede reenviar muy bien reenviar reenviar a prueba entropía enviar listo cierro bueno bien yo en esta cuenta ya no tengo más nada que hacer así que la voy a cerrar directamente ahora pasamos a tener la pantalla completa el facebook secundario entropía acá tenemos entropía binaria reenviado un mensaje somos en este vídeo vamos a abrir ese link bueno desde un navegador común y corriente de una computadora te aparece esto ya que estarías a salvo si te conectas a facebook desde una computadora y abres ese tipo de correo por eso hay gente a la cual no le está afectando no está siendo afectada por este tipo de timo pero si vos lo abrís desde un teléfono celular la cosa cambia mucho te voy a mostrar esto mismo ahora vamos a entrar en el teléfono en la aplicación lite light de facebook vamos a entrar al teléfono desde la computadora para que puedas ver correctamente todo lo que estoy haciendo y le doy permiso al teléfono ahí tendríamos que estar viendo la pantalla en cualquier momento del teléfono viene ahí está haciendo los chequeos el teléfono de seguridad y ahí tenemos el teléfono está muy bien muy bien voy a abrir la aplicación facebook live es esta aplicación que está acá en la aplicación donde tengo la cuenta secundaria que acabo de crear y que viste en pantalla hace unos segundos desde donde vamos a abrir ahora el correo ese acá tendríamos que tener un mail de entropía binaria voy a hacer clic ahí ves mira entropía binaria te mandó este mail para entropía binaria no hay ningún problema el problema para esta cuenta ya viste que si hacemos clic acá desde un navegador no pasa nada te lleva a una página trucha de ahí de venta de bicicletas voy a hacer clic desde el teléfono mira todavía estamos en facebook.com aparentemente vamos a ver a dónde nos dirige esto vídeo acá está el problema acá está el problema mira vídeo a hoy puntocom cuatro no sé qué no sé qué vamos a analizar este enlace es un enlace https todavía que es de los más seguros que existen pero en este enlace es seguro que vas a tener inseguridad en este enlace vos marchas seguro hacia la inseguridad mira bien https vídeo a hoy puntocom no sé qué no sé qué yo quería un vídeo y no pude verlo me manda alguien un mensaje diciéndome esto vos en este vídeo hago clic y no lo veo el vídeo ya razón para desconfiar pero además qué es lo que nos está mostrando esto dice facebook necesita verificar tu cuenta para que puedas acceder al vídeo a ver si yo me doy cuenta con los conocimientos que tengo y con la intuición que tengo a ver si me doy cuenta que esto es fake que esto es un chantaje esto es criminal esto es lamentable facebook correo electrónico número de teléfono contraseña al parecer está todo bien obviamente o acá 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 hay un problema o crear cuenta no haberle dar crear cuenta nueva a ver qué pasa nada sabía lo sabía crear cuenta nueva no pasa ya ya esto te das cuenta que no es una ventanita de facebook porque si no te permitiría crear contas nada ni siquiera son inteligentes los que están atrás de esto son gente muy burda muy tosca muy burra que lo que está haciendo es tirar un calderín para rescatar lo que venga para agarrar un zapato embarrado agarrar una vieja el agua o agarrar una persona incauta levantan cualquier cosa bueno bien ya acá tenemos un problema este or está en negro es lo que yo distingo con mi tipo de sensibilidad digital por decirlo de alguna manera y la experiencia de muchos años este or no corresponde a todo esto está fuera del ecosistema de la página pero eso es muy difícil explicar a la gente eso porque hoy es un or en negro que está por fuera de lo que tiene que ver con los criterios estéticos de la página y demás pero mañana puede ser otra cosa y dentro de un segundo puede ser otra entonces es imposible crear cuenta nueva le estoy haciendo clic a lo loco y no me permite nada de iniciar sesión a ver tampoco a ver voy a poner cualquier cosa si te vas llévate esta arroba jodeor.com eso es muy típico y le voy a poner cualquier contraseña q w e r t y iniciar sesión a ver qué pasa con esto a guardar nunca guardar no a clic en ok y verificar tu número disfruta del contenido ok bueno yo no voy a seguir ya ves que acá se empieza a complicar porque ya estamos en bridge.com.go no sé que no sé que no sé que esto solamente lo hice para mostrarte cómo proceden los criminales esta gente totalmente indeseable e indecorosa que debería ser puesta atrás las rejas inmediatamente acá implementamos las reglas vikingas hachazo al medio de la mesa así no más sin ninguna contemplación queremos saber de qué lado estás porque a los que están en contra les arrancamos la cabeza textual ahora voy a salirme de acá lo que voy a hacer es cerrar 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 así es como te comprometen la cuenta no me pueden haber intervenido la cuenta porque yo no le puse ni el mail asociado a la cuenta ni la contraseña asociada a la cuenta por lo tanto no van a hackear nada le va a llegar un mail fake dense cuenta que hay gente que está haciendo lo contrario lo que hacen ustedes la gente buena lo que hace es contrarrestar todo esto si no fuera por gente buena y bien intencionada que no persigue likes ni persigue favores ni persigue dinero ni persigue ningún intercambio de ningún tipo solamente ayudar estos tipos estos lúmpires seguirían directamente agobiando la gente bueno todo esto lo hice para que vieran las diferencias entre conectarse a facebook por un ordenador y conectarse a través de un teléfono siempre es más seguro conectarse a través de un ordenador pero eso depende de la configuración del sistema operativo que estés usando si usas windows con cuenta de administrador estás en el horno siempre el teléfono como ya he dicho en vídeos anteriores no conviene tenerlo ni con cuentas de facebook ni con cuentas de nada conviene solamente usarlo para mandar mensajes por telegram por whatsapp por signal por donde te conectes o comuniques capaz que está bueno para que instales solamente el messenger pero no facebook en el teléfono y así está ahí para ver vídeos de manera desconectada de youtube trata de no facilitar acceso a cuentas porque ya ves me conecté desde la computadora y me lleva a una página de venta de bicicletas de por ahí ahora me conecté del teléfono y buscaron vulnerar mi cuenta me hicieron poner la contraseña de facebook y el mail asociado a esa cuenta fuera de los dominios de facebook o sea cómo funciona esto vos pones tu mail y tu contraseña de inicio de sesión en facebook en una página que no es facebook entonces esa página tiene un destino detrás de esa página hay un montón de gente vinculada a todo este tipo de crimen organizado si entonces qué van a hacer se van a quedar con tus datos y van a aprovechar para iniciar sesión en tu cuenta y cambiarte la contraseña lo primero que van a hacer entonces vos cuando recibís a los 10 minutos 20 minutos una hora o al otro día o a la semana cuando vos recibís un mensaje de vuelta de una persona que está diciendo che me están llegando mensajes sospechosos tuyos cambia la contraseña o qué pasa y vos te pones a revisar y todo el tiempo que vos demoras en revisar y organizar la información y seguir un consejo de uno de otro y revisar que no sé cómo se hace esto no sé cómo se hace el otro que no sé cómo se cambia la contraseña cuando la vayas a querer cambiar no vas a poder hacerlo porque ya te la cambiaron otros y lo único que te dejan es la cuenta abierta para que vos sigas usándola en el mejor de los casos a veces hasta te cierran sesión y marchaste con esa cuenta no recuperas nunca más por más que hoy día no pero yo reclamo a facebook si sabes cuánta gente me ha comentado en estos últimos días no pude recuperar la cuenta me hice otra todas las demás se complicaron por un rato y cuando les dije lo que había que hacer cuando les expliqué lo que había que hacer lo hicieron y le fue bien así que te dejo el enlace a la entrada de facebook de entropía binaria para que vayas ahí sigas las instrucciones o las recomentes o las reenvíes para que otras personas puedan zafar de este problema porque esto está siendo grave en serio muy grave fíjate que una cuenta con menos de 2500 amigos como es la mía ya detectó varios casos no sé si están cerca de la veintena de casos en que en cinco días 20 casos en cinco días una sola cuenta imagínate en general lo que tiene que estar pasando por ahí alguien con poder y con responsabilidad debería de una buena vez correr el velo para que se sepa para que se vea la verdad pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe que es un gran profesional y una gran persona